de la transcripción, donde la jueza habla sobre el caso de Andrea Yuliana Vargas, cortesía de Noticel, vamos a escucharlo. Esta es la vista del 26 de marzo del 2021. Con los hechos según lo que informa este audio, los hechos 54. Bajo el número de querella 2021 raya 06, raya 013, raya 04309, traidor de la consideración del tribunal como un proyecto de anuncia formulado por el pueblo de Puerto Rico en contra de don Miguel Ocasio Santiago, en usted caballero. Tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede y será utilizado en su contra. Tiene derecho a estar asistido por un abogado, alguien que le acompañe. No. ¿Perdón? No. Bien. Como le mencioné, hay un proyecto de anuncia en su contra, el cual pesa sobre unos hechos del día 24 de marzo, agente. Correcto. No. Sí, de marzo. 24 de marzo. O sea, que esto fue el miércoles. Correcto. Porque hoy es viernes. Sí. ¿Cuál fue la dilación para no llevar esto en el día de ayer al tribunal o durante el día de hoy al tribunal y presentarlo conforme corresponde? La dama se presentó en el partil, lo atendió otro agente que es el frente declarante, el mismo lo adviento para solicitarla una orden de protección. En el día de ayer ella estaba en el tribunal de campo solicitando una orden de protección. ¿Ey él no tiene orden de protección? No le entregaron la orden de protección, pero sí se le dio una cita para que apareciera en una fecha en específico. No recuerdo la fecha. ¿Y qué pasó con el caso que no se radicó? Me desconozco. Por lo menos la dama vino en el día de hoy a contarme los hechos y yo consulté con la fiscalía y me notificaron para radicar el cargo. ¿Y por qué lo radicaron a esta hora en turno? Porque la dama llegó como a las tres y media de la tarde, casi cuatro de la tarde, como a las tres y media. Fui rápido a la fiscalía a consultar y llegó hasta esta hora. Bien, caballeros, en su contra existe una denuncia por que se alega que allá para el día 24 de marzo del presente, ¿verdad? Y en Cabo, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción de este tribunal de manera ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, criminal a propósito y con conocimiento, empleó violencia psicológica en contra de la señora Andrea Ruiz Costas, persona con quien sostuvo una relación consensual por ocho meses, no procurando hijos, separado hace dos semanas, con causarle... ...grave daño corporal. Disculpe, grave daño emocional. Gracias. Consistente en que usted en múltiples ocasiones ha maltratado emocionalmente a esta dama, mediante acoso y persecución en su trabajo y residencia. En adición, tomó el celular de la víctima, fotos íntimas de la galería, para luego amenazar con publicar fotos y videos de contenido sexual de la víctima, sintiéndose la referida víctima emocionalmente afectada. Debado en el artículo 3.1 de la ley 54. Grave daño emocional, señores, cuando los hechos se suscitan para el 24 de marzo. La propia juez, señores, en este audio cortesía de Noticel, indica que por qué se está viendo dos días después y hasta cuestiona a la gente sobre la dilación, el por qué se ha tardado tanto en atender este caso, Gary. Es un audio de 12 minutos en donde terminan dándole no a lugar a la solicitud de orden de protección extenso.